Lo que busca todo este proceso de las Agendas de Paz es darle a conocer a todas las comunidades que hacen parte de los municipios. Se llevó a cabo en nuestro municipio la segunda capacitación de las Agendas de Paz. Con la participación de diferentes instituciones y organizaciones, se quiere dar a conocer que la paz la hacemos todos y no se debe depender de las acciones que realiza el Estado. Hemos estado trabajando bajo la metodología SUYU-SAMA. Esta metodología lo primero que hizo fue capacitar a todas las personas que iban a estar a cargo de las Agendas Ciudadanas de Paz. Aquí, por ejemplo, para el municipio de Guatapé está encargada la diócesis y la pastoral social a cargo de Milena. ¿Qué ha hecho Pro de Paz aquí? Vincularse a este proceso con la red de pobladores. Entonces, en estos encuentros tenemos la presencia de los 10 delegados trabajando fuertemente en la construcción de estas agendas y hoy es el segundo taller de cinco que se deben hacer antes de un preforo y un foro con los candidatos a las alcaldías de los municipios para presentarles lo que está pensando el municipio en varias dimensiones, cultural, social, política, económica, para que ellos empiecen a sentir la construcción de abajo hacia arriba. Hoy, entonces, trabajamos y abordamos el segundo acuerdo de La Habana, las drogas ilícitas, qué está pasando de una manera muy fresca, contextualizar un poco a la gente, porque uno se encuentra mucho que la gente se opone al proceso de paz y muchas veces no conoce qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la idea es contextualizarlos, que ellos sepan, que se enteren de qué es lo que está pasando en La Habana y que no es lo único que puede pasar, sino que nosotros desde la casa tenemos también que empezar a construir paz. Y divididos en grupos, la comunidad que hoy asistió decidió contarnos cuáles eran sus sueños, con qué contábamos, qué queríamos hacer y qué íbamos a hacer para lograr esas metas que tenemos en lo social aquí en Guatapé. Con estas agendas se pretende involucrar a la comunidad y que ésta exponga las ideas acerca de cómo lograr la paz en nuestro municipio. Se logró hacer un trabajo muy concentrado, focalizado, la gente estaba con mucha atención y con muchas ganas de trabajar. Y entonces también había resultados que pudieron presentar a los otros grupos, como trabajamos en grupos. Y sí, existe ese sueño de la paz existe y la gente ya empieza a elaborar ideas o propuestas cómo conseguir ese sueño. Lo más difícil siempre es convocar a la gente, o sea, después asisten, pero que también sea un proceso, que también si son cinco talleres que asisten a los cinco o aunque sea a cuatro o tres, porque a veces la gente participa en el primer encuentro o solo en el segundo, solo en el tercero. Y siempre hay que empezar de nuevo, siempre hay que explicar primero qué son las agendas de paz, cómo es la metodología, entonces es muy difícil que no hay, por ahora todavía no existe un grupo constante que siga el trabajo del taller anterior.